Dentro de la materia de cómputo físico aprendes realmente a cómo hacer un objeto interactivo y cómo esto lo puedes aplicar en diversas áreas y tienes muchísimas oportunidades en el sentido de que puedes hacer cualquier cosa en el mundo físico interactiva y hasta en el no físico desde proyecciones igualmente. Lo que más me gusta es la parte de código y de cómo haces que los objetos sean interactivos y generen como una doble lectura que no solo es el hecho de que esté una silla sino que es cuando la silla ya puede reaccionar a otras cosas o hacer otras cosas y cómo esto lo puedes aplicar en diferentes nichos.